Sorpresivamente los participantes de la Casa de los Famosos recibieron una sanción y todo por culpa de Mafe Walker, pues como saben Bogotá está en racionamiento y les han pedido a los participantes ahorrar agua y aunque el jefe en varias ocasiones le había reiterado a Mafe que tenían que ahorrar agua, esta no hizo caso y se da duchas de 20 minutos. Además de eso los participantes pues fueron sancionados con el cancelamiento de las duchas, pero para rematar la Mafe siguió como si nada, pues esta se fue a meter al jacuzzi, los demás participantes todos están sorprendidos del descaro de Mafe porque los castigan por culpa de ella y es la que se va a ver menos afectada porque ya se metió su ducha en el jacuzzi y ninguno de los otros se ha podido bañar por culpa de Mafe. En redes sociales hay quienes dicen que ya no soportan la actitud de Mafe y que la tienen en la casa haciendo nada y tras de eso está perjudicando a sus compañeros. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.